La doctora Ruth del Fresno Guillén es conservadora de arte contemporáneo en práctica. Principalmente trabaja con colecciones privadas y directamente con artistas mayoritariamente emergentes. Defensora activa, casi activista, como ella misma se reconoce, sobre la conservación a través de la voz del artista. Uno de sus propósitos principales es crear conciencia entre los artistas emergentes y los profesionales relacionados con el arte a través de presentaciones y charlas e entrevistas a artistas. En enero entrevistará a la artista americana, americano-cubana Gladys Triana, para el programa público parte de Voice in Contemporary Arts Call de Boca Series, de la organización Boca. La doctora del Fresno ha creado una base de datos de acceso libre bajo el nombre de Testimonari Art. Os invito a que visitéis su página web. Ella es doctora en Ciencias y Restauración de Bienes Culturales y Obras de Arte por la Universidad Politécnica de Valencia. Y su tesis está titulada La entrevista al artista emergente, como modo de conservación preventiva. Un estudio aplicado a los proyectos Perspective Art, Inflammation and Me. En su TFM aplicó la entrevista a tres artistas conceptuales catalanes, Frances Torres, Ángels Ribé y Vicenç Vilaplana. Es también licenciada en Bellas Artes, en Conservación y en Historia del Arte. Quiero destacar la generosidad de Ruth en numerosos aspectos. Ruth tiene fijada su residencia en Canadá y ha aprovechado el desplazamiento al continente, no solo a la península, para venir a dar esta conferencia. Digo que es muy generosa porque realmente lo es, lo ha sido en este caso con todo, con sus ponencias, con su información, con su documentación, con sus fotografías, con todo. O sea, realmente es un placer trabajar con ella y nada, muchísimas gracias Ruth por formar parte de esto. Gracias a ti, qué vergüenza. Qué raro esto de oírse por aquí. Era raro, ¿eh? Hola a todo el mundo, ¿estáis muy dormidos? Gracias Emilio porque muchas de las cosas que has explicado me van a venir estupendas. Bueno, muchas gracias Eva por toda la paciencia, porque esto ha sido muy largo. No, gracias a todo el mundo y gracias a todos por estar aquí. Decía que muchas gracias Emilio porque aunque yo voy a hablar de artistas emergentes, y cuando digo emergentes me refiero a realmente desconocidos, no siempre coincide con artistas jóvenes. Emergente simplemente quiere decir que surge. Y mis artistas, que me encanta llamarles mis artistas, pues la mayoría de las veces no los conoce nadie. Pero por eso no dejan de ser importantes, lo son mucho para mí. Pero además es que me gustaría que penséis que todo el mundo ha sido emergente en algún momento. Por lo tanto, digamos que lo de la conservación preventiva lo llevo a su máxima exponente. Porque es preventivo de lo preventivo de lo preventivo. En esta imagen podéis ver que estoy entrevistando a Coco. Coco estará aquí mañana. Me gusta esta imagen porque es la primera entrevista que tuvimos. Se han realizado dos entrevistas con Coco. Y fue muy interesante, además de divertida. Porque nunca le habían hablado de conservación ni se lo había planteado. Y eso es lo que me encuentro casi siempre. Eso es algo que sucede también con artistas reconocidos y que trabajan habitualmente y que están en el mercado. Pero con artistas emergentes es seguro. Bueno, mentira. No es seguro. Porque hay algunos artistas que vienen del mundo de la conservación. Entonces ellos sí saben. Esta es una frase que aunque la he dejado en inglés porque suena mejor. Es una frase muy buena. Se la he robado a Ai Weiwei, pero seguro que él se la ha robado a alguien. O sea, que... Se la escuché a Ai Weiwei en Toronto en 2013 en una videoconferencia, un videochat que hicieron a raíz de una exposición que hizo en la AGO, en la Art Gallery of Ontario. Una exposición que se llamaba According to What. y él en ese momento no podía estar físicamente allí porque no podía salir de China. A raíz de eso él estaba hablando sobre que la población china no se preocupa por el control con el que vive, al control extremo sobre sus vidas, porque no son conscientes de que existe ese control. Por lo tanto, you can't care about something you don't know. Es decir, si no sabes que algo va a pasar, no te preocupa. Y eso es aplicable a los artistas, pero es aplicable a nosotros, los conservadores. Porque muchas veces no sabemos que algo va a pasar. Por ejemplo, obsolescencia. ¿Cuántas veces hemos pensado que un documento era fantástico en nuestro fantástico ordenador y luego cuando lo vamos a buscar no se abre? Pues hasta que no te ha pasado, no eres consciente de que eso puede pasar. Me gusta repetir esto porque una cosa que no os he dicho, o sea, lo que os voy a presentar es mi experiencia personal. ¿Qué quiere decir eso? No es una norma, no es ley. Es lo que a mí me ha pasado y es lo que yo uso para mi trabajo. A mí me funciona. A mí me parece importante compartirlo porque creo que igual que compartimos casos y de los casos aprendemos mucho, las experiencias personales nos pueden servir de mucho. A mí me ha servido mucho conocer las experiencias de otros profesionales. Y por eso creo que a lo mejor os sirve. Si os sirve, estaré encantada. Una cosa que me gusta hacer es introducirme. Este era mi parque de juego cuando yo era pequeña. Yo nací en Valencia, pero viví durante casi toda mi vida en un pueblo muy pequeño pesquero entre Barcelona y Tarragona. Nací, como antes comentábamos en la mesa, en los últimos años de la dictadura y inicios de la democracia. Por lo tanto, soy una persona de un tiempo. Como los artistas son personas de su tiempo. Y como son personas de su tiempo, utilizarán materiales y cosas que tienen en su tiempo. Hace tiempo que vengo diciendo que alguien tendría que hacer una tesis doctoral sobre el uso de los elementos de Ikea en las obras de arte. Bueno, como os decía, nací aquí, me hice mayor, estudié Historia del Arte y estudié Historia del Arte porque no pasé la prueba de acceso de Bellas Artes. O sea, un fracaso me llevó a una vía de estudio diferente. Descubrí la Historia del Arte, me encantó. Seguí intentando lo del acceso a Bellas Artes tres veces. A la tercera me aceptaron y decidí quedarme también con la Historia del Arte. Así que hice Historia del Arte y fui artista durante un largo periodo de mi vida. La vida me llevó por diferentes situaciones y ya mayor, o un poco más mayor, empecé a estudiar Conservación. Pero mi cerebro estaba ya creado como historiadora y como artista. Entonces, mi aproximación a la conservación era un poco diferente a la que me encontraba con mis compañeros. Aparte, tenía una edad. Entonces, todo ello era diferente respecto a lo que me encontraba. Hacía unas preguntas diferentes, no mejores, diferentes. Sigue la vida. Y yo empiezo mi tesis doctoral en la UPV y tres meses después de decidir lo que iba a hacer, me voy a vivir a Toronto. Yo no lo sabía, si no, no habría empezado. O sí, no lo sé. Pero mi tesis doctoral era una... O sea, mi investigación venía de una continuación de TFM. Como ha dicho Eva, en el TFM yo utilicé la entrevista para entender los criterios de conservación y restauración de Ángel Ribé, recientemente galardonada, una persona maravillosa, si tenéis ocasión de entrevistarla, es maravillosa, o por lo menos conmigo el juez, Frances Torres y Vicente Vía Plana. En ese contexto les entrevisté para entender su obra performática de los años 70. Era algo muy específico. Y para mí iba a ser una introducción a lo que era la posible tesis doctoral, la investigación que se abriría a todos los artistas, todos no, pero un grupo grande de artistas conceptuales catalanes. ¿Por qué ese grupo? Como historiadora del arte, en mis años jóvenes, trabajé para Pilar Pazerises, que es una investigadora de la historia del arte también, y gracias a eso yo había tenido contacto con esos artistas. Desde el punto de vista de la historia del arte, ella utilizó entrevistas grabadas en casete durante su investigación, y yo había estado trabajando con ella con todos esos archivos. Ahora me doy cuenta de que la semilla de la entrevista viene de ahí, pero en ese momento era con otra intención. En ese momento yo trabajaba con ella y lo que hacía era gestionar todas esas informaciones. Aprendí muchísimo y tuve la suerte de acceder a esos artistas, la suerte de crear contacto humano. Cuando yo quise hacer mi tesis de máster, ellos fueron muy generosos, porque ya me conocían, porque ya sabían, no era alguien que venía, eh, hola, quiero hacerte una entrevista, sino, ah, eres tú. Eso también me servía para luego, o sea, ya les adelanté que quería hacer una tesis doctoral. Cuando me fui a Toronto, yo me fui con toda esa información y yo quería seguir mi trabajo gracias a las tecnologías, la distancia es relativa. Mucho frío en Toronto, así que tienes mucho rato para estudiar. Pero también la vida sigue. Bien, en 2013, yo llegué a Toronto en 2012 y en 2013 empecé a trabajar como conservadora de un proyecto para un, le vamos a llamar colección, pero no empezó con idea de ser colección, una colección de arte propiedad de una farmacéutica. Es un dato importante. Cuando nosotros estudiamos, o por lo menos esa es mi visión, nos entrenan para ser conservadores, historiadores, etcétera, etcétera, para trabajar en el Prado o en el Reina Sofía. Pero la realidad no es así o lo es para algunos. Pero muchos no trabajamos en el Prado. Muchos trabajamos en colecciones de propietarios que no les importa un bledo la obra. Perdón, pero es así. Es un proyecto. En este caso era un proyecto de marketing. La farmacéutica, y tengo que agradecerle mucho a la farmacéutica todo el proyecto porque yo tuve una experiencia fabulosa, pero muchas farmacéuticas son malas, malísimas. Perdón. Bueno, la cuestión es que gracias a ese proyecto empecé a entrar en contacto con estos artistas emergentes. Era un proyecto muy bonito en el que un grupo de artistas emergentes eran seleccionados para trabajar con un grupo de personas que sufrían una enfermedad autoinmune o eran familiares de estas personas que sufrían enfermedades autoinmunes. Con esa relación, lo que sucedía entre ellos, el artista creaba una obra. Esa obra pasaba a ser propiedad de la farmacéutica y durante un periodo de tiempo viajaba alrededor del mundo y se hacían exposiciones con idea de mentalizar a las personas que acudían a la exposición sobre ese problema, esa situación de esos enfermos, de esos pacientes. A mí me contratan para hacer ¿qué? Esto. para que cuide de las obras, las mantenga vivas cada vez que nos vamos de un sitio a otro. Como habéis visto, creo, en la anterior, ¿se podía ir para atrás? No, por aquí no. ¿No? Ya, ya. 245 artistas emergentes de 44 países, 248 piezas. Es importante el dato de 44 países. Las obras estaban guardadas en cuatro sitios diferentes. En Valencia, Copenhague, San Francisco, Chicago. Estas cuatro localizaciones tenían diferentes tipos de obras. cuando yo entré en el proyecto no había inventario. Muchas de las obras solo tenían el título y el nombre del artista. No sabían ni de qué país era, ni cómo había llegado la obra. Nada. Algunas tenían un texto que hablaba sobre la poesía de la obra, pero ni siquiera la intencionalidad del artista ni nada. para este proyecto también había contratado un comisario y tanto él como yo nos horrorizamos un poco de la situación, pero los problemas hay que solucionarlos, no quejarse. Entonces, conseguimos toda la información que pudimos y trabajamos todo lo que pudimos. Ser de diferentes países era un problema porque algunas obras no podían salir de según qué sitios en los que estaban porque estaban hechas con materiales que no podían pasar fronteras. O sea, una madera no puede viajar tan fácilmente si no está justificado, pero el artista no lo sabía, por lo tanto no se podía preocupar. La farmacéutica cuando las adquirió no sabía de esas cosas. Ellos también aprendieron como nosotros aprendimos. Nosotros aprendimos que trabajar con una farmacéutica o con una colección que no está en un entorno artístico es muy diferente y para mí muy divertido porque como decía antes Isabel, todas estas cosas tan diferentes son mucho más divertidas. La primera colección no era una colección, no tenía intención de ser una colección, solo era un proyecto temporal, pero la segunda que sí que se generó como colección se hizo muy diferente. Se hizo inventario, se consiguió que todos los artistas firmaran todas las cosas que tenían que firmar, nos aseguramos de saber el máximo de información. ¿Por qué digo lo de que se consiguió información? A raíz de todo este proyecto como me di cuenta de que yo estaba haciendo entrevistas, acordaros que hacía entrevistas a los artistas conceptuales y que ellos eran personas que estaban acostumbradas y por lo tanto estaba haciendo mi investigación. Pero para mí la metodología de usar la entrevista es esencial, o sea, igual que sacas una foto y la mides, la obra, saber directamente del artista si lo tienes vivo ¿por qué no vas a ir y le vas a preguntar? O sea, es como que tendría que ser obligatorio. Pero bueno, pues yo con todos los artistas que pude contactar les iba preguntando cosas. Entonces me iba dando cuenta que los resultados o las respuestas que tenía de mis artistas conceptuales y los resultados de mis artistas emergentes eran tan diferentes, pero aparte los de los artistas emergentes eran maravillosos. O sea, todas las respuestas eran fantásticas. Y entonces pensé esto es mucho más interesante que la investigación que no es que no fuera interesante, no me entendáis mal. Era muy interesante y además eran muy generosos dedicar su tiempo a hablar conmigo. Pero era diferente, lo que estaba encontrando con estos artistas era diferente. Entonces pedí permiso a la farmacéutica y pedí permiso a mi supervisor para cambiar la tesis doctoral, el proyecto. Al fin y al cabo se llamaba igual, el uso de la entrevista como herramienta, pero aplicado a diferente gente. Me dieron el permiso que al principio pensé que iba a ser difícil con la farmacéutica, pero me dieron el permiso y empecé a realizar entrevistas de forma oficial. Como era una tesis doctoral, tienes que tener una metodología muy clara, que explicas, todo es como muy bajo un paraguas, pero yo ya había hecho muchas preguntas y esas preguntas no estaban bajo esa metodología. Eran preguntas de oye, hola, ¿cómo estás? Esto era muy diferente. Por lo tanto, cuando entramos en esa metodología del cuestionario, las cosas cambiaron mucho. No era tan interesante, pero bueno, era muy interesante, pero de eso hablo más adelante. Aquí os enseño esta imagen para que veáis que aunque una entrevista es mucho mejor hacerla frente al artista, en su estudio, con su obra, tomándote un café, cuando no se puede es mejor una mala foto que ninguna foto. Entonces, muchas entrevistas se llevaron a cabo a través de Skype. Algunas entrevistas se hicieron en directo, en grupo. Algunas entrevistas se hicieron en el estudio, pero la mayoría de las entrevistas se hicieron por Skype. 87 entrevistas, de las cuales solo 82 aparecen en la tesis. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a mandarme el documento firmado como que sí que me dejaban utilizarlo. Y aunque siguen diciendo pero si yo te dije que la podías usar. Sí, pero nunca me lo mandaste firmado. Entonces, aunque no sabía que era importante, la intuición fue estas dos frases, estas dos palabras, long term and future o largo duración y para el futuro, aparecen en todas las definiciones, voy a decir en casi todas por si acaso, no quiero pillarme los dedos, de conservación. ¿Qué es conservación? Porque pensamos en que las cosas duren para siempre. O que es algo que en nuestra cabeza conservar es para que dure, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el artista te dice que la obra tiene que desaparecer? ¿Eso no es conservación? Pues sí. Y vuelvo a repetir, según yo. Sí. ¿Por qué? Porque el conservador, en cierto modo, es como el que tiene que asegurarse que la intencionalidad del artista se preserva y si la intencionalidad pasa por desaparecer, pues tenemos un conflicto, pero, Isabel va diciendo que no. Ah, vale, porque me estás asustando. Entonces, caso, Sergio Porlán, Corpe. Esta obra, Sergio la hizo, estas obras que os presento son del proyecto Perspective, del primer proyecto. El artista trabajó con un paciente de psoriasis. El paciente se metía dentro de baños de petróleo y se sigue haciendo para calmar sus problemas de piel. La obra necesitaba estar instalada de una forma específica porque esta distancia que hay entre las piezas es igual a la distancia de la persona con los brazos extendidos. La pieza está hecha con una cinta que es muy elástica que se utiliza para construir suelos de danza. Por lo tanto, es una cinta muy específica que él buscó porque buscó las características concretas. Como podéis ver, aquí hay un elemento más. era un vaporizador construido por él con una antigua máquina fotográfica y se suponía que eso tenía que emitir un vapor con una composición de antidepresivos. ¿Veis los problemas? O sea, vapor. Sí, pero las otras obras a lo mejor no pueden estar al lado del vapor. Y lo del antidepresivo pues va a ser que igual la gente que pasa por delante le sienta mal. Pero aparte, estas obras viajaban. Ya no solo por el problema del vapor y el antidepresivo. Estas obras viajaban. ¿Veis este cable? Electricidad. ¿Pensó en que la obra se pudiese enchufar en Estados Unidos o en Europa? No. ¿Por qué? You don't care about something you don't know. No es que el artista no quisiera que la obra funcionara, sino no se lo había planteado. No se lo había planteado porque nunca se había encontrado en esa circunstancia. Llego yo y le digo hola amigo, ¿qué pasa si no la podemos enchufar? ¿Ah? ¿Qué pasa si te digo que lo del vapor pues igual es un problema? Ah, bueno, pues como establecimos una buena relación desde el principio, llegamos a un convenio entre los dos y pues no pasaba nada. Se podía dejar sin enchufar. Si existe la posibilidad lo enchufamos. Si no, la obra funciona siempre que todos los elementos estén ahí. Cuando él mandó la obra no mandó las instrucciones de montaje. ¿Por qué? Porque presuponemos que nos entienden. Nosotros también hacemos muchas suposiciones porque presuponemos que una obra que está sucia se tiene que limpiar. Presuponemos que una escultura va siempre encima de un plintón. Cosas así pero no es nada que hagamos con mala intención. Igual que el artista tampoco hace con mala intención mandarnos una obra y no mandarnos las instrucciones de instalación. O mandar la obra así. Abres la caja y te encuentras la obra así y dices ¿está rota? ¿Qué le ha pasado? porque yo tenía la foto que veis en vuestra izquierda y entonces yo recibo esto sin ningún papel que dice nada y pienso ¿qué le ha pasado? Está rota y todos los materiales aquí muy bonitos. Consigo hablar con él y me dice no, es que la tienes que montar cada vez. Es una obra que se tiene que rehacer porque forma parte de la idea del artista forma parte de la intencionalidad de la obra el paciente entraba dentro de sus baños cada vez por lo tanto es un poco ese juego en el que el artista o sea la obra se tiene que rehacer su protocolo de conservación es rehacer la obra pero si no me lo dices no lo sé aquí nos veis a partir de ese momento acordaros que os he dicho que no era un entorno artístico ¿verdad? ¿veis las condiciones de trabajo? pero no porque fuese mala sino que teníamos que improvisar la obra se reinstala cada vez se monta y se guarda llegamos al acuerdo con el artista de que si estaba en buenas condiciones la instalación la cinta estaba en perfecto estado no hacía falta desmontarla y montarla se lo pedí por favor por practicidad pero entendimos que en realidad se debería hacer ¿qué conseguimos con la entrevista? Sergio pasó por la entrevista propiamente dicha gracias a la entrevista entendimos que los materiales son importantes en concepto pero no como material físico tiene que ser ese tipo de cinta tiene que ser ese tipo de bastidor pero si se rompe se estropea lo que sea no es ese el que he tocado yo es ese tipo se puede sustituir se puede cambiar se puede y eso pues nos ayuda mucho al conservador luego también por ejemplo muy importante las especificaciones de instalación porque la instalación de la obra forma parte del concepto y si no tenemos las especificaciones de instalación estamos no conservando la obra el artista definió su concepto de deterioro para mí esa es la parte más importante de la entrevista de hecho en mi tesis al final lo que más digo es que el conseguir que el artista defina o centre qué es deterioro para él y qué es deterioro en esa obra es muy importante porque como presuponemos si está sucio está deteriorado si está roto está deteriorado pero no es así no siempre caso de escultura en el que nos entregan la escultura sin ningún tipo de documentación en cuanto a cómo deber instalada pues lo primero que haces la pones en alto porque no quieres que nadie la patalee ni que le haga nada pero en una de las exposiciones nos llega la información de que el artista estaba trabajando con un paciente de colitis la colitis por definirlo rápido es un dolor muy fuerte de estómago y además tienes muchos problemas pues la obra habla de esa situación en la que tú te encoges por lo tanto el artista quería que la obra estuviese en el suelo para que el espectador tuviese que agacharse al ver la obra en ninguna de las exposiciones estuvo en el suelo porque no lo sabíamos ¿por qué? porque para el artista era muy lógico pero yo no lo sabía por lo tanto no he expuesto bien la obra no he hecho mi trabajo ¿qué elementos son importantes para la conservación? conocimiento tiempo paciencia mucho amor y mucho respeto pero eso es aplicable a todas las profesiones lo que pasa es que siempre me gusta ponerlo la diferencia con los artistas emergentes muy importante la palabra envejecimiento es abstracta porque si eres joven he dicho que no todos los artistas emergentes son jóvenes pero muchos son jóvenes si eres joven no has experimentado el paso del tiempo y por lo tanto hay cosas que aunque yo te las diga no las entiendes realmente o sea este papel se va a hacer amarillo pero ¿qué es amarillo? amarillo es súper amarillo es un poquito amarillo es medio amarillo por lo tanto mi obra tiene que ser blanca impoluta porque habla sobre la pureza y está hecha en un papel que ya lo estoy viendo se va a hacer amarillo pero yo no te voy a decir que eso va a pasar porque lo que no puedo hacer y eso repito es mi punto de vista es interferir en el proceso creativo no te puedo decir que un material se va a estropear porque a lo mejor eso va a hacer que tú dejes de producir tu obra y yo quién soy para decirte eso un conservador no puede juzgar y es muy difícil a veces mantenerse al margen pero creo que es importante intentar mantener esa distancia envejecimiento pero si mi obra no necesita conservación porque yo trabajo en vídeo o hago obras en base a sonido respuesta ¿cuántos teléfonos móviles has tenido desde tu primer teléfono móvil? pues ahí lo tienes envejecimiento te afecta la obsolescencia que es tan importante no solamente te va a afectar a la obra te va a afectar a la documentación que yo estoy generando y eso a veces no nos acordamos por lo tanto acordaros por favor de lo del envejecimiento porque arte efímero no solamente como decía antes Emilio no se trata solamente de que está hecho con materiales efímeros porque puede estar hecho con materiales efímeros pero tener intención de que dure crear protocolos de intercambio y de sustitución porque ahí es donde entra otra vez en juego la definición de que es deterioro para ti que desaparezca es deterioro que esté fea rota estropeada es deterioro por lo tanto mi obra puede ser estar hecha con materiales efímeros pero está pensada para durar protocolo de actuación mi obra está hecha con materiales duraderos pero debe desaparecer protocolo de actuación importante que es deterioro para ti otra palabra que me encanta ser consciente nosotros como conservadores ser conscientes de que cada artista es diferente cada momento de su vida es diferente y son personas de su tiempo en el caso de mis artistas me encanta llamarles mis artistas los artistas emergentes tienen un punto de vista muy diferente no dependen del mercado es muy importante porque cuando entra en juego el dinero el mercado las reglas de juego cambian mucho hay otras personas que pueden o otras entidades que pueden tener intereses y entonces las decisiones se toman de una forma diferente un artista emergente que no dependa del mercado te va a dar unas respuestas muy libres y puede cambiar de opinión ¿qué pasa si cambia de opinión? nada porque es un ser humano y que yo sepa hay una cosa que se llama el derecho asertivo que es el derecho a cambiar de opinión Isabel no me mires así vale cuando acabe ¿qué pasa aquí? es una foto bonita para los conservadores ¿eh? otra de las obras que llegó sin ningún tipo de información solo teníamos el título el nombre del artista y el año aunque os parezca extraño no conseguí encontrar nada sobre ella en internet ni en facebook ni en ningún sitio tengo que deciros que como soy una persona muy persistente ya no estoy trabajando en ese proyecto se acabó ese proyecto se acabó en 2016 pero yo cada X tiempo entro a ver si la encuentro porque sigo usando este ejemplo para mis casos y hace tres días conseguí contactar con ella la lástima es que no quiere hablar conmigo por ahora pero la convenceré porque yo sigo queriendo saber qué pasa ahí la obra se basa esto esta instalación es mi imaginación yo no sabía cómo montarla me pareció que así se veía bien pero otra vez estoy simplemente intentando hacerlo mejor son tres paros de manos y tres dibujos estas manos tienen unos cordones que bajan bueno que bajan porque he entendido que bajan pero a lo mejor se tenía que colgar del techo o ataran los dibujos no lo sé cuando llegaron a mis manos estaban con las grietas que os he enseñado antes la obra habla de dolor y de sufrimiento yo he sido artista por lo tanto pienso dolor sufrimiento grietas a lo mejor esas grietas están hablando del dolor el propietario me dijo arréglalo si lo arreglo nunca tendré esas grietas otra vez no puedo poner las grietas pero si no lo arreglo y lo mantengo así si el artista esas grietas están hablando de dolor perfecto no tenemos que hacer nada pero si no si no le parece bien pues entonces entonces pensamos si tenemos que hacer un tratamiento pero veis que si no tengo la definición de deterioro puedo estar estropeando la obra cuando creo que la estoy restaurando por lo tanto yo no la arreglé se quedó como estaban convencí al propietario le expliqué bien lo que pasa pero claro ahí también entran tus dotes de negociación porque como le convences que te ha contratado para que restaures las obras y no la vas a restaurar porque es que mejor no la tocamos luego nunca le convencí de no instalar la obra en las exposiciones le dije hay más obras que porque no la dejamos no sabemos cómo se monta no pero me gusta y quiero ponerla pues eso no lo conseguí materiales en relación en relación al concepto no sabemos si los materiales que ha usado son por el concepto como se hablaba de Sergio Porlán o son materiales que ha utilizado porque no tenía acceso a otro material y por eso son frágiles ¿cómo jugamos con esa información? saber qué materiales ha utilizado un artista y saber cuál ha sido su proceso de trabajo es muy importante pero no es lo único importante en nuestro tiempo los artistas trabajan mucho con conceptos con ideas con situaciones son críticos son entonces es muy importante que sepamos conservar esa parte vuelvo a hablar de artistas emergentes para los artistas emergentes yo me he encontrado con piezas en las que lo único que importaba era la idea estaban hechas las obras con elementos de Ikea por lo tanto no hace falta que transportes la obra hay un Ikea en casi todas las ciudades del mundo me das las especificaciones y yo con mi papel me voy a Ikea compro lo que necesito y lo vuelvo a instalar es viable si el artista te lo permite otra vez si no tienes el contacto con el artista no lo puedes saber como os decía antes las entrevistas se han realizado por Skype en directo y en el estudio en mi caso las entrevistas por Skype funcionaron muy bien para la tesis yo utilicé un cuestionario como Emilio ha presentado un cuestionario con unas secciones con materiales técnicas no me resultó yo me di cuenta de que el cuestionario acumulaba mucha información cierto y es muy bueno si quiero saber materiales si quiero saber técnicas pero no había ese feeling en el que el artista me explicaba cosas que no están en los materiales que no están en había otro tipo de información que no la conseguía no digo que no uséis cuestionarios no interpretéis mal mis palabras quiero decir que en mis artistas emergentes funciona mucho mejor la conversación porque una vez empiezas a hacer entrevistas también te entrenas y sabes como ha dicho Emilio que hay cosas que no te está contando que tú sabes que sabe que necesitas que te cuente y entonces le vas llevando hacia ese lugar las malas entrevistas me han ayudado muchísimo porque me he dado cuenta de lo mal que lo había hecho y que era lo que no tenía que hacer ahora reviso mis entrevistas y por ejemplo antes Eva os estaba diciendo que tengo una base de datos en mi página web tengo el problema que yo me doy cuenta que hay algunas entrevistas que son horrorosas que solo hablo yo por ejemplo pero ¿las publico? pues sí porque si pongo esa entrevista y abajo pongo una nota diciendo esto es lo que no tenéis que hacer también sirve porque los casos que están mal igual que en medicina nos ayudan a aprender a no ir por esa vía por lo tanto pues no me avergüenzo pienso que que es aprendizaje esto quiere hablar sobre crear confianza generar esos puentes trust es que la palabra en inglés suena mejor lo siento trust la confianza me ha ayudado a tener casos muy interesantes en los que el artista viene a mí en vez de ser yo el que va al artista y cuando conseguís eso en el caso de los artistas emergentes es muy importante es porque cuando tú le estás preguntando sobre su obra le estás demostrando que te importa y demostrarle que te importa cuando no es un artista que pagan millones por su obra se siente muy honrado se da cuenta de que para mí no hay diferencia entre un artista emergente y un artista reconocido me sentiría fantásticamente entrevistando no sé a Dora Salcedo o algo así pero no porque no porque sea importante sino porque me gusta su obra pero gracias a generar esos puentes de confianza me he encontrado que es el artista el que me explica cosas que necesito saber como os decía hay artistas que pueden cambiar de opinión porque son personas humanas esta obra es de Miriam Tudela una artista fabulosa muy buena persona bueno todos son buenas personas pero la obra es del segundo proyecto el segundo proyecto estaba mejor organizado a nivel inventario y todas esas cosas la obra de Miriam Tudela está basada en la vida y experiencia de Pascual Pascual era una persona que sufría de hepatitis C la hepatitis C durante mucho tiempo y desgraciadamente todavía sigue siendo así para algunas personas está muy estigmatizada está estigmatizada como que es una enfermedad que sufren drogadictos y personas de mal vivir pero eso no es cierto cualquiera puede sufrir de hepatitis C por tener un accidente y haberse cuando digo un accidente me refiero que haya pasado algo que se haya contagiado por ejemplo teníamos un caso de una obra que se basaba en una mujer que en el parto había tenido un problema y le habían hecho una transfusión de sangre y ella y su hija se habían contagiado o sea y esa persona no era drogadicta ni nada por el estilo pero en cambio hablaba de lo estigmatizada que había sido su vida porque la gente la trataba mal en relación a eso encima de que le habían pasado una enfermedad encima tenía que sufrir la estigmatización en este caso la obra estaba basada en la vida de Pascual y Pascual sí había consumido drogas inyectables durante un periodo de su vida y sí había contraído la enfermedad a raíz de una forma de vida en la que pues no era la mejor opción pero cuando Miriam empezaba a trabajar con él él hablaba de la suerte que tenía porque había tenido una segunda oportunidad había recibido un hígado por un trasplante y él apreciaba muchísimo su nuevo hígado Miriam trabajó muy bien con él y tuvieron una relación que llegó a una relación de amistad para Miriam la obra era Pascual el hígado hecho en mármol estaba hecho en un mármol de alicante y ese mármol de alicante tenía también algo importante Pascual tenía antecedentes familiares de alicante también podéis ver que hay una rama de árbol esa rama de árbol la encontró Miriam paseando por el Pirineo y Pascual vivía entre el Pirineo y por lo tanto todos los materiales tenían además de su funcionalidad como soporte para la obra un elemento conceptual por fuera de esa burbuja que protegía el que protege el hígado de Pascual hay un dibujo cuando yo hablé por primera vez con Miriam fue a raíz de que la obra cuando se trasladaba de un sitio a otro perdía dibujo porque el sistema de fijación dentro de la caja tenía unas cintas y por breve que fuese el movimiento se erosionaba el dibujo entonces yo le pregunté ¿es esto deterioro para ti? ¿pasa algo? y me dijo sí, sí, sí ese dibujo tiene que estar perfecto porque ese dibujo es la historia de Pascual lo hizo él en un periodo de su vida y lo ha mantenido durante muchos años para recordar donde no quiere estar y para mí es importante que ese dibujo esté ahí por lo tanto establecimos un protocolo de actuación en el que pasaba por yo necesito ella quería que la obra estuviese prístina había que limpiarla cada vez porque la gente iba y la tocaba entonces había que quitarles deditos había que limpiarla y había que rehacer el dibujo y eso formaba parte del protocolo de actuación en ese caso Miriam me mandó el dibujo original y todas las fotos que tenía para que yo tuviese toda la información necesaria para poder rehacer la zona el tipo de rotulador el tipo todo o sea tenía toda la información todo esto fue información que conseguí a raíz de conversaciones no una entrevista propiamente dicha en 2016 el proyecto se acaba las obras se subastan y esta obra en concreto pasa a manos de un propietario privado el propietario yo y yo estamos revisando la documentación os recuerdo que este proyecto era mucho más organizado y por lo tanto yo tenía mucha más información y había generado unas fichas para que cada obra cuando abandonase el proyecto pudiese llevarse el máximo de información yo siempre pienso que cuanto más documento mejor y luego ya veremos lo que pasa con los documentos pero por lo menos el propietario podía tener la información de qué debía hacer él con esa obra cómo debía conservarla y cuál era la intencionalidad del artista aparte la artista estaba abierta a tener contacto con quien quisiera hablar con ella pero cuando estoy haciendo esto me viene un amigo suyo y me dice Miriam ha cambiado de opinión y yo estoy hablando con el nuevo propietario él me explica qué es lo que ha pasado y entonces yo se lo explico al propietario al propietario le gusta mucho la idea lo que ha pasado por qué Miriam ha cambiado de opinión y él mismo me sugiere por qué no le haces una entrevista oficial y así lo tenemos todo más claro el propietario sabía de este trabajo de las entrevistas así que le hago una entrevista a Miriam por Skype una entrevista larga con el cuestionario con todo pero yo ya tenía mucha información o sea ya sabía muchas cosas sobre la obra y en esta entrevista ella me explica que Pascual ha muerto y que además ha sido algo que no esperaba no ha sido una complicación de su enfermedad ni nada por el estilo todos nos vamos a morir pues se murió y a ella el hecho de que Pascual muriese como habían hecho una relación muy íntima pues le había afectado mucho eso le había hecho pensar en las conversaciones que habíamos tenido sobre conservación y sobre lo que era deterioro para ella y se había dado cuenta de que ahora que Pascual no estaba el dibujo tomaba un sentido muy diferente entonces ella estableció que el dibujo debía desaparecer porque el dibujo era Pascual y por lo tanto el dibujo debía desaparecer no que fuera y lo borrara sino que de una forma natural el dibujo debía desaparecer ¿os dais cuenta de la diferencia de protocolo de actuación que nos estamos planteando? gracias a que ella confiaba en mí y teníamos una buena relación ella quería que yo supiese eso porque sabía que para mí y para el propietario iba a ser importante respetar sus ideas por lo tanto como el dibujo es el alma del paciente el dibujo debe desaparecer poco a poco pero claro yo estoy comprando la obra y me gustaría que durase entonces en esa conversación yo le planteo ¿hay alguna forma de que el dibujo aunque lo dejemos desaparecer lo podamos proteger o hacer algo para que dure más y ella yo creo que también porque teníamos una buena relación quiso llegar a un acuerdo y entonces se construyó como una especie de urna el propietario entiende perfectamente que si la obra se limpia y se va al dibujo no tiene que rehacerlo y él además lo ha aceptado y Miriam está de acuerdo con que la obra se proteja y se cuide pero no se intervenga por lo tanto ya para cerrar ser conscientes no nosotros los artistas las entrevistas a mí me han servido mucho para mí para mi trabajo pero yo me he dado cuenta de que nosotros cuando hacemos una entrevista como es una interacción el artista está ganando mucho pero aparte la conservación no es una cosa de yo soy el conservador y voy a conservarlo todo no si el artista está en el juego es mucho mejor pero si es que el instalador está en el juego también y el curator el comisario también o sea cuanta más gente impliquéis en esta cosa en este juego nuestro mucho mejor eso no quiere decir que el artista tenga que saber de conservación porque para eso está el conservador igual que yo no voy a hacer las obras pero sí que es mucho mejor si el artista entiende cuál es vuestra posición y cuál es y por qué qué vais a hacer en mi caso trabajando con artistas emergentes ha sido muy importante ese trabajo y por eso Eva ha dicho que yo era un poco como radical o algo así activista porque yo me he dado cuenta que una una parte muy importante de la conservación preventiva es hablar con el artista hacerle consciente yo trabajo con artistas emergentes voy a facultades donde hay artistas que se están creando empezando sus carreras y les hablo de conservación para que se planteen preguntas intento no hablar de qué le pasa a un material porque creo como os he dicho antes que les puede condicionar igual que investigan sobre unas cosas pueden investigar sobre otras me encontré que con las entrevistas cuando estaba haciendo la investigación dos de mis artistas a raíz de la entrevista dejaron de producir para mí fue un golpe muy fuerte porque me sentí fatal o sea acabo de destruir la carrera de este artista o sea no solamente no voy a conservar su obra sino que he destruido su carrera con el tiempo también me perdoné a mí misma porque yo no puedo ser responsable de lo que cada uno decida pero primero me impactó pero también me sirvió como os decía antes que todos los errores sirven para aprender me sirvió para plantear las preguntas de una forma diferente para aprender a ver que cada artista es diferente y unos pueden afectarse mucho por tus palabras y otros no entonces es importante esa información previa no solamente de su carrera artística sino de quién es esa persona siente cuando le dan o sea son seres humanos pensad sobre la idea de deterioro para mí es una cosa fundamental definir la idea de deterioro no soy la única que lo dice o sea yo no me he inventado esto igual que las entrevistas no me las he inventado perfectamente Emilio nos ha mostrado que es algo que se hace desde hace muchísimo tiempo pero cada uno os vais a encontrar en situaciones diferentes un artista y otro son muy diferentes incluso el mismo artista en diferentes momentos de su vida es muy diferente los casos van a ser siempre diferentes y creo que es importante ser flexible adaptarse ser generoso porque ellos están siendo muy generosos es muy íntimo producir una obra de arte y nosotros no podemos llegar ahí descuartizar el cuerpo hay que tener cuidado los materiales de nuevo son importantes pero las intenciones son muy importantes y sigue retando a tus presunciones no he hecho un juego con vosotros porque he pensado que estaba fuera de lugar pero normalmente hago un juego con esta con esta presentación en el que le hago a las personas hacerse preguntas una al otro durante 30 segundos os animo a que lo pongáis en práctica es un juego en el que A pregunta a B B no responde al final de los 30 segundos B responde todas las preguntas que se acuerda las preguntas son las preguntas no sé no sé cómo has llegado hasta aquí no sé si eres católico por decir algo no sé si te defines como mujer no sé si te gusta el arte no sé preguntas de preguntas de ese tipo en una situación de estas en Toronto en una sala hay personas de muchas razas y muchos colores y creencias por lo tanto se pueden dar situaciones muy diferentes dos personas que eran amigas desde hacía mucho tiempo uno con aspecto físico asiático otro con aspecto físico de color negro amigos de mucho tiempo se preguntan uno al otro y el de color negro se da cuenta que su amigo no era chino 15 años siendo amigos y resulta que mi amigo es filipino pero él había asumido había creído que era chino por sus rasgos físicos esto nos pasa muchas veces creemos que algo es así y como damos por hecho actuamos en base a eso os animo a que intentéis no asumir porque muchas veces puede pasar que algo que creemos no es así y en conservación puede ser un peligro parafraseando a Duchamp Duchamp decía todo puede ser arte pero no todo es arte pues me gustaría que os quedaseis con la idea de que cualquier cosa puede ser deterioro pero no todo lo es gracias gracias